Jehová, que bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te jubenezcas como el águila. Aleluya. Podemos ver lo precioso que Dios, aleluya. Y todo esto nos es dada a nosotros, amén, aleluya. De verdad, Señor, ¿por qué? Es un previneño grande poder adorar y exaltarte. Gracias, Señor. Esta palabra, Señor, nos quiero escuchar tu dulce voz, porque eso venimos, hermanos, a escuchar el amor de Dios. Sabemos que es un amor de la gracia tan preciosa, que llega a nuestro corazón a lo más profundo y no llega esa palabra gritada y no se va a vaciar, sino que viene a ser algo de nuestro camino, amén. Valoré por el estatal de manos que el Señor mueva su mano en nuestra vida, amén. Valoré por el estatal de manos que el Señor mueva su mano en nuestra vida, amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer Me harías llorar o reír Y caería reflejante de ti Y no podrías estar ante ti Luchándote atrás Sin dudar como niño Me pasaría Que me hago así Sin querer nada más Nada más que luchar de andar ¿Quieres escuchar tu dulce voz? Viendo el silencio en mí Sé que me harías estremecer Me harías llorar o reír Y caería reflejante de ti Me harías llorar o reír Y caería reflejante de ti Luchándote atrás Sin dudar como niño Mi pasaría Me harías llorar o reír Sin querer nada más Nada más que luchar de andar Me harías llorar o reír Me harías llorar o reír Y caería reflejante de ti Y caería reflejante de ti Y le agradecer Y le agradecer Que cada día Siento ese deseo De bendiría Luchar esa dulce palabra Que me tiene a mi vida Amén Gracias Señor Y que el Señor Le continúe bendiciendo